Conseguí las cajas y va a caer un aguacerón y el berraco, vamos Parece que el agua ya no viene, aquí hace sol y llueve, acaba de salir un poco el sol Estoy en uno de los parques de Colina Campestre, un barrio al norte de Bogotá, un barrio muy importante para mí En este parque especialmente tengo enterrado a dos de mis gatas, a Bambine y a Mafalda, las hijas de Martina Este fue además el primer barrio que conocí cuando llegué a Bogotá hace 14 años Y estoy aquí porque es un barrio y un parque muy importante para mí, es porque tengo algo muy importante que contarles Pero creo que sé mejor cómo se los puedo contar Durante los 14 años que llevo viviendo en Bogotá, mi trabajo ha sido contar historias Pero esta Ya llegamos a Panamá Señoras y señores Aunque la he grabado durante todos esos años y lo sigo haciendo No la había mostrado Hasta ahora Los 18 años que se vio visitando a Bogotá是 18 años Que se hace que la he viaja Y a Shlombotá Un Un Bueno, todas estas cajas es porque después de 14 años No solo me mudo de Bogotá, sino que me mudo de Colombia Me voy fuera del país Suceden cosas muy importantes en mi vida y quiero compartírselas Venga, les explico mejor bien Pues sí, me mudo de Bogotá y me mudo de Colombia Cuando tenía 7, 10 años que empecé a usar la cámara por primera vez Soñaba como seguramente muchas de las personas que hacen arte cinematográfico Que hacen algo relacionado al audiovisual Soñaba con ir a estudiar dirección de cine a Los Ángeles A mí siempre me ha encantado estudiar, me parece que te ayuda en la disciplina Pero además es la oportunidad para poder de verdad practicar De hacer películas sin tener una presión comercial Eso era mi intención cuando estaba muy chiquito Quería irme a estudiar a Los Ángeles Pero por situaciones económicas nunca lo había podido lograr Esta vez recibí el apoyo de dos empresas muy importantes La New York Film Academy y Colfuturo Quienes me están apoyando para que me vaya a hacer mi maestría en dirección de cine Imagínense eso No ha sido nada fácil Yo había estudiado cine cuando llegué a los 18 años Pero no era profesional Esa es la importancia de ser profesional Decidí hacer otra carrera después de lanzar mi película póker Tranquilo, ya puso las fichas, ya juguemos No pasó nada Va a jugar Me enfrenté con una industria que la verdad carecía de algunas cosas Y sentía que tenía que hacerle un aporte Que era más allá de simplemente contar una segunda historia Y el cine para mí requiere de mucha práctica Requiere de experimentación Y cuando uno empieza a trabajar desde muy joven Empiezas a tener presiones comerciales Presiones con inversionistas Y yo quería poder dedicarme un muy buen tiempo Para volver a experimentar Me voy a graduar en un rato Me pueden acompañar a eso y les voy contando Estamos esperando el taxi Ya vamos a salir a almorzar Y luego vamos para la universidad Ya bajamos, gracias Hola Hola, ¿cómo estás? Voy para los grados y a pedir que me dejen entrar la cámara Vengo a graduarme Hola, ¿cómo estás? Una pregunta, ¿dónde queda el auditorio, los fundadores? Hola, el auditorio Ve y le pregunta allá Si tú los graduandos allá o lo que Hay muchos fotógrafos que quieren tomar las fotos y no dejan entrar la cámara Pero la metí entre la cámara Me estoy graduando hoy como administrador de empresas Juan Sebastián Valencia ¿De qué programa es? Administración de empresas Y hago chulito Diploma Acta de grado Carnet de egresado Y escudo Firma Te felicito por este nuevo logro Y que todo lo que venga Sean muchos éxitos Muchísimas gracias Ellos dijeron que no se podía grabar Pero yo grabé Yo pensé Ya es el último día Como no puede estar sola Yo pensé lo mismo Dije Lo peor que me pueden decir Esa cámara no Ya después de esto Hoy por lo mío Sino que yo quería O sea Es una penal Y después de mí No va a poder decir Si el mayor director Se administraba Porque vean Y en el día del grado Administración Soltó la cámara Se lo puede quitar Este es un grado privado Porque si yo esperaba Para septiembre o marzo del otro año No podía entrar a hacer la maestría Porque necesitaba graduarme como profesional Para poder hacer la maestría Entonces me tocó pagar por un grado Que se llama grado privado Y que son unos más pocos Ahorita me entregan el grado hoy Y hoy es viernes 28 de julio Y el lunes Estoy mandando a traducir ya los documentos Porque ya en menos de un mes Tengo que estar en Los Ángeles Ya estoy de nuevo en mi casa en Bogotá Son como las 10 de la noche Pero les quería explicar Porque decidí estudiar Administración de Empresas Como complemento Además de mi carrera de cine Creo que la Administración de Empresas Es perfecta para todos los artistas Porque a nosotros no nos enseñan Cómo vender nuestro arte Cómo poder llevar nuestro arte a otro nivel No nos enseñan a organizarnos No nos enseñan a planear Gracias a la Administración de Empresas Ahora puedo ir en búsqueda de mi sueño Del sueño que yo tenía cuando niño Y ahí sí le puedo decir a todas las personas Que de pronto están escuchándome Que tienen ganas de hacer algo Y de pronto han tenido que hacer otras cosas No importa lo que tengan que hacer No importa el tiempo que les tome Planeen su vida Planeen sus sueños Y vayan por lo que quieren cumplir Al fin y al cabo la vida no se queda con el trabajo de nadie Yo tengo 32 años No es fácil cambiar de alguna forma de vida Cambiarse de ciudad Cambiarse de país Pero me siento súper contento de compartir esto con ustedes La Administración nunca me alejó del cine Al contrario creo que me ha acercado más al cine No sé si me vaya a poder ir a Los Ángeles Estoy tratando de hacerlo Es complicado Es muy difícil Pero me parece súper emocionante Poder capturar como este momento La cámara para mí es un elemento muy importante Básicamente ha sido mi amiga Yo soy hijo único Y como jugaba Era con mi cámara Creo que para terminar Les puedo mostrar Cómo ha sido mi relación con la cámara La mayoría de recuerdos que tengo de niños Son con una cámara Mi niñez fue un poco diferente Para mí no bastaba con grabar las primeras comuniones Y grados de la familia Yo jugaba con la cámara Con la cámara Y mis juguetes Mis mascotas Mis amigos Y mi familia Hice comerciales Hice cortometrajes Trucos de magia Y una obra de teatro Con mis amigos de grado Y aunque poco sabía de cine Por alguna extraña razón Sabía lo que quería hacer Ya Parliament V Schedule El Quinta